Hola chicos y chicas, bienvenidos, un día más al canal del canario gallego, bienvenidos a night of the dead, aquí estamos amiguetes donde lo dejamos en el episodio anterior, esto que lo he tenido que reparar, ahora funciona y en cambio me pone 100% de salud, no lo entiendo. Ah, T mejorar, esto se puede mejorar y esto también se puede mejorar para que tenga más capacidad, hostias, ya ves, el tema es que no tenemos, veis esto, ah bueno claro el 6, ah si está conectado, si, lo que pasa es que estaba jodido el molino, ah amigo, estaba el molino hecho mierda y esto no está cargando, voy a tener que, el molino se ha estropeado, porque le han disparado, no se que le ha pasado, esto estará cargando ahora, eso está conectado, está todo conectado, eso está conectado, voy a tener que poner otro molino, un par de molinos más, ¿qué costaba hacer los molinos estos de viento? Motores, bueno voy a hacer un par de molinos más, voy a hacer un par de motores y de eso teníamos, motores y enchufes tenemos, habíamos hecho porque queríamos hacer algo en concreto, así que vamos a pillar aquí, creo que los teníamos aquí, y aquí, coño esta mesa me dan ganas de moverla, así, motores aquí, y necesitamos, creo que teníamos por aquí guardado algún lugar, esto, los enchufes, motores, enchufes y que más, clavos, goma, planchas, clavos, goma, planchas y plásticos, plásticos, vale, y vamos a poner un par de molinos más, para que la fuente de energía sea un poco más eficiente, construir, los puedo poner todos por aquí detrás, esto da igual, donde los coloco, hostias, ¿qué pasa? Bueno, otro por aquí, próximamente, y otro, ¿qué pasa? Ah, por la altitud, ahí, ¿vale? Colocamos estos tres molinitos por ahí, no sé si pueden conectar en serie, no, conectamos ahí, este, y este, evidentemente pues para tener aquí más carga, ¿cuánto hay de salida? 31 de potencia, no, no puede ser, se está entrando 25 de cada uno, 25, 25, 50, 75 de energía, y hay un consumo aquí de 30, será, ¿no? Porque esto consume, no puedes ver el consumo de esta lámpara, aquí hay un consumo de 30, 20, consume 10, porque sobra 20, aquí debería de haber 10, efectivamente, consume 10 y 10, hay un consumo total de 30, ¿no? Hay 20, claro, consume 10 cada máquina, vale, vamos a poner aquí, entonces, de esta, a esta de aquí, que así lo tenemos que andar a recargarla, eso es, y estas incluso se pueden mejorar y también hay que estar recargándolas, así que igual también reparamos esto y lo mejoramos, ¿o qué? Un poquito las trampas también, ¿no? Va tocando, vamos a ver si podemos mejorar las trampitas, incluso la esta también, y es, tenemos que ponerle más virotes también, a ver, vamos a pillar de esto, tengo que hacer más virotes, no sé qué, los virotes estos, ¿dónde se hacían aquí? ¿puede ser? Pues en nuestro inventario, aquí, no, podemos hacer munición nosotros también, ¿eh? Con pólvora y hierro y cobre, no sé la muni del árbol esta, ¿está dónde se hacía, chavales? Ni idea, en nuestro inventario, puede ser, jabalina, esto se paran a tirar nosotros, virotes de ballesta, banco de equipamiento, o sea, aquí, no era aquí, degrachado, aquí, virotes de ballesta, con hierro y palitos, ahí, hacer unos cuantos, vamos a llevarnos el hierro y los palitos, porque para reparar nos hacen falta, y así veremos a ver qué nos pide, para upgradear las trampas, y las vamos a upgradear un poquito, ¿no? también que aguantarán más, y todo el tema. Repara esto, contador, esto, vamos a reparar todo, y luego miramos a ver si se puede upgradear, mejorar, motor también, Dios, y esto también se puede mejorar, el péndulo, locos, el péndulo sí me interesaba, la verdad, vamos a mejorar el péndulo, necesitamos un motor, cuerdas y barras corrugadas, de esas, motor, cuerdas y barras corrugadas, yes, o recargarla, ¿para qué? La queremos recargar, no hace falta recargar nada, mejoramelo, mejorar, pum, oh, qué guapo, si se puede volver a mejorar, ¿no? Ah, no, modificar, esto de modificar no sé para qué es, será para meterle un modificador, supongo, como los de las armas, para que sean más, contundente, más fuerte, lo que sé, mejorar el péndulo, vamos allá, y, se puede volver a, no, modificar, Dios, qué guapo, locos, las trampas están mejoradas a tope, vamos a, 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 mejorar esta también, nice, y así están todas mejoraditas, ahora cogemos, esto, y hay que sacar, cablecitos, de aquí, esto igual es mala idea, no deberíamos de conectarlos así, porque si te petan esto, el resto de aquí para allá, deja de funcionar, vale, hay que tener cuidado con el tema de enchufarlos así, para eso, deberíamos de sacar independiente, uno para cada trampa, debería de ser así, para hacerlo óptimo, y bien, en verdad, es que las voy a desconectar, y las vamos a enchufar todas independientes, yo creo, es lo óptimo, las luces que están dentro no importan, porque no reciben mucho daño, pero las trampas de fuera, por lo, por lo menos, deberíamos de enchufarlas independiente, las luces no importan, porque están dentro, y no van a recibir tanto daño, pero, el resto, deberíamos de coger, y de manera independiente, conectarlas así, por lo que pueda pasar, mejor prevenir, que después lamentar, porque da la casualidad, que viene un gigante, te peta una trampa, y te las desenchufa todas, digo yo, no cuesta nada hacer así, si hay que poner otra torreta de estas, se coloca, y es mejor colocar las trampas así, de manera independiente, digo yo, lo digo con mi vaga idea, y la lógica, no, has hecho desgraciado, y ahí estaría, todo conectado, brutal, ahí estaría, todas las trampas, en funcionamiento, vale, esto tiene ahora, un consumo de, esto genera 25, cada una, 75, y tenemos un consumo de, 10, 20, consume esa, ah bueno, está 20, porque son las luces, 20, 30, 40, 45, 50, 55, vale, 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 te está saliendo de la batería, uff, justito da, bueno, se está generando más de lo que tal, no sé por qué sale tan poca energía, what the fuck, bueno, ahí estaría, ¿no? a coño, espérate, también podemos mejorar esta, y hacerla eléctrica también, ¿eh? un motor y un transistor, creo que transistores, no los tenemos desbloqueados, así que vamos a cargarle esto aquí, y listo, ¿vale? pues GG's, vamos a leer, el libro, que habíamos pillado en el episodio anterior, si os acordáis, venimos aquí, eh, superviviente, ¿a por cuál fuimos? maestro porteador fue, no, ni de coña, eh, ¿cuál fue? experto leñador, este, investigar, talaremos pues más rápido todavía, y nos faltaría este, daño a madera, un 20%, pero esto está en China, 43, 156, solo por curiosidad, 156, 10, 46, aquí está, en la otra punta del barrio, en la nieve lo menos, y está lejos, está lejitos, ah, bueno, claro, sector 46, 162, mucho más rápido de localizar, si os fijáis en estos números de aquí, ¿veis? por ejemplo, por ejemplo, están 46, 170, pues 170, 40 y pico, y en este sector, pues está, no es lo que buscamos, por ejemplo, para orientarnos mejor, ¿vale? por estas coordenadas que tenemos aquí en la cuadrícula, brutal, vale, pues esto está, no, por saco, maestro porteador, en verdad, nos interesaría lo de maestro porteador, pero esto está en 37, 170, 37, 170, podemos hacer un viaje largo e ir a por él, 37, 170, 37, 53, 37, 153, loquetes, mirar dónde está esto, tú, what the fuck, en la otra punta del barrio, lo, hola, uf, esto está tremendo, uf, vamos primero a lo que está más cerca, para ir destapando el mapa, poquito a poco, con karma, con carmita, ladrón de coches, 41, 157, 41, 157, también está lejete, es que de verdad, vaya locura, ecologista marino, esto no nos vale nada ya, esto ya, simplemente papeles, maestro constructor, mejora la velocidad, y reduce, reducción para, construcción de materiales, y esto, 41, 156, ya empiezan a estar las recetas, muy muy lejos, artificiero, 49, 169, y con el artificiero, podemos hacer que, velocidad de demolición, y recuperación de materiales, más 10%, bueno, podemos intentar ir a por este, 49, 169, 49, también está en, más o menos, 49, 169, bueno, este está aquí, cerca, 49, 49, 49, 169, más o menos, por aquí, ¿no? este sí, está cerquita, podríamos ir, ese sí, podríamos ir, que es 49, 11, ¿vale? en la piscina, obtener en piscina, está en una piscina, ¿vale? pues podemos ir a por ese, vamos a ir, yis, ¿vale? vamos a dejar todos los materiales, hemos ya ungradeado las maquinitas, por lo menos, yis, y let's go, como podéis ver, siempre me pilla, el día haciendo cositas, y la noche, para ir a por sitios, es un coñazo, y encima, el día es que dura muy poco, tíos, muy, muy poco, el día es que dura poquísimo, mira la arbalista, pum, hasta luego, el día dura muy poquito, esto es lo que más rabia me da, de este tipo de juegos, lo mismo me pasó con, el Dying Light 2, que no lo pudimos seguir subiendo, porque las misiones son todas de noche, y a la hora de, de tal, siempre pues, que no se ve un pimiento, no se ve un pimiento, entonces, para jugar un juego, en el que no podéis disfrutarlo, igual que yo, porque yo lo veo, pero claro, daos de cuenta, que a la hora de, a la hora yo de editar los vídeos, y todo, no es lo mismo, como se ve en YouTube, que cuando tú, a la hora de editar, pierden muchísima calidad los vídeos, sobre todo cuando se suben a la plataforma, no cuando los estás editando, obviamente, es cuando los, cuando renderiza YouTube, pierden muchísima calidad, entonces, suele, tiende a oscurecer los vídeos, si ya, encima, estás jugando de noche, en un juego, y encima, oscurece más el vídeo, pues no se ve un pimiento, entonces, el Dying Light, fue una de las series, que dejamos tiradas, por culpa de eso, de la oscuridad, demasiada oscuridad, durante todo el juego, y esto, no le pasa lo mismo, pero casi, pasas más prácticamente, de noche, hombre, porque yo he puesto el tiempo a una hora, pero da igual, equilíbralo, es que no son ni 12, 12, o sea, no son ni 12, ni 12 horas de día, ni, ni, ni así, porque amanece, a las 6 de la mañana, o 7 de la mañana, y, y oscurece ya casi, a las 5 de la tarde, o sea, no son ni 12 horas, coño, tíos, qué pasa, hostia, esto, en serio, hola, pero tú, qué haces, loco, cómo me la ha liado el puñetero lobo, ¿eh? ¡Sube moto! La moto también, ¿veis lo que os digo de la cámara, cuando está subiendo, bajando puestas, también, bueno, son detalles que tienen que ir puliendo, ¿no? en el juego, obviamente, algo siempre hay que retocar, y yo, si tocan lo de la duración del día, o que cambien un poco el tema de, es que no se ve nada, el tema de la oscuridad, yo lo haría al revés, el día que, si yo fuese programador, haría un juego al revés, las noches tranquilas, para tú poder hacerte tus cosas, y por el día, que es cuando se ve, liar la parda, lo disfrutas tú, lo disfruta tu audiencia, lo disfruta todo el mundo, porque claro, se ve todo, tíos bien a la perfección, que es lo suyo, en vez de Night of the Dead, tendría que ser Day of the Dead, aquí tenemos el parking, hay millones de coches, ahí para desguazar, pero estamos buscando, una piscina, os han dicho, y es en este pueblo, creo que no, ah sí, 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 atajando por las montañas, se llega rápido, en los lagazos, estrepitosos, la piscina municipal, debe ser esta de aquí, de la izquierda, ¿no? más adelante, ¿alguien ve algo, que se parece a una piscina, por aquí? es un edificio, ¡hostias! hay un avión empotrado, ¿ahí o qué? ¿la piscina es esta? no creo, no he puesto bien bien las coordenadas, y ahora me va a pasar esto, esto no es la piscina, locos, no he puesto bien bien las coordenadas, y ahora, pasan estas mierdas, tiene que ser por ahí, tampoco hay mucha más opción, en la piscina, tiene pinta de ser esto, tiene gradas, sí, tiene pinta de ser este edificio destruido, este es, ¡hostia, qué guapo! chavales, ¡Dios! Brutal, ¿eh? ¡Eh! vaya pesados, de verdad, tiene todo el barrio, locos, ¡hostia, es el Pipas! ¡cuidado! ¿Qué? ¿Qué? ¡Qué pesados, eh! ¿Qué haces? Pásame, déjame, please, el Pipas, tú, espectacular, y ya es de noche, la serie de la tarde, y de noche, ya, es que es, lamentable, volú. ¡Venga! ¡Concentra aquí! Por aquí. El cura de edificio es pequeñito, en verdad. Este no es la entrada oficial, ¿eh? Uf, que no voy a atascar aquí, ¿eh? Bueno, vamos entrando por allí. Llevándoselo todo, ya que estamos, aprovechamos que estamos en una ciudad para petarnos el inventario. A ver, te da más o menos una media de 4 de gasolina, cada vehículo, 4 o 7, depende. A lo mejor, reventando 20 vehículos así, o 15 por, cada vez que vamos a tal, recuperamos la gasolina invertida, ¿no? El Jason, este es duro, la gracia. hay bastante personal. Vamos a ir llamando poquito a poco aquí a la peña. bastante munición esto para ser una piscina. Una piscina de locos, de delincuentes. vamos. Toma, mochón. Toma, otro. Vamos. Brutal La mierda de sitio El libro lo encontraremos fácil Porque muy grande no es Vale Estoy aquí atascado Cuidado Muérete, rata Dios, que asco Que asco das Desgraciado A ver si me leen aquí Esto que es la salida también Está guapo lo del esquive En verdad Si no es por lo de esquivar Me iba a comer más hostias Mucha muni Necesaria además Había dicho que en las bases militares Hay un montón de muni Pero bueno Yo veo que hay munición en todos lados En verdad No sé si es que hay más cantidad En las bases militares Que tendría su lógica, obviamente Y un montón de cajas de armas Y de eso tendría que haber Pero como podéis ver Mirad, una piscina Y estos baúles Todos llenos de munición Dan uno Obviamente donde más munición sacas Son de las cajas que rompes en el suelo Estas dan muy poquita munición No hay poquitas balas Y tenemos a punto de romperse Vamos a reparar El arco El machete Y el libro está aquí Nice Lo tenemos No es hora de que estamos aquí Aprovechamos y lutearemos A fondo, ¿verdad? Llevarnos un montón de materiales a casa Y... Todavía había alguien por aquí Ahí está Un par de ellos Otro más de estos Duros como una piedra El desgraciado Por listo Más munición Munición Por un tubo Vale Y arriba ¿Qué? Tenemos algo en las gradas ¡Eh, coño! ¡Oh, coño! Bueno Pequeñito Este sitio, ¿no? Fácil de lutear Y ya que estamos en esta ciudad Pues iremos a otro edificio Y aprovecharemos Y lutearemos Ah, mira Esta de bobinas Y listo Con esto Nos vamos de aquí ya Let's go Pues podemos ir a cualquier otro edificio Que yo que sé Que al lado, ¿verdad? Ya que esta zona está limpia Y no hay mucho Si esto es para Eh... Aprovechar el día, ¿no? Y lutear todo lo que podamos ¡Oye! Este edificio de aquí mismo Grande Así que vamos a ir por un ratillo ya Vamos a entrar por aquí No hay mucho Zombo Porque hemos limpio Solo hay que matar a los de dentro ¿No? Un bareto ¿Verez esto? Cerrar la puerta Para que del exterior No nos vean Y venga A lutear Cajita de armas, ¿no? A ver Que nos sale ¡Una! Estas cajitas son la hostia ¿Ves? Esas y las amarillas Que hay Si me sale otra botella De estas de refrigerante Y otra de las dos botellas Que nos hacen falta Nos podemos hacer La siguiente moto Siguiente tier ese de moto ¡Se explota, explota, explota! Explota, explota mi corazón Munición Munición A punta pala Que he visto Lo he visto Hace mucha falta ¿Hola? ¿Qué te ha pasado? He hecho un bailecito Bueno, este casi es mejor Que se te acerque Y explota Y pegas un salto Para atrás Y ya no te hacen nada Y que explote Todas las cosas ¿No las vas a romper? Venga ¿Qué? Quita hambre Vamos a explotar Fuera Destroyers Chavales Comida Papeles Un apocalipsis De mudanzas Porque Si os fijáis Las casas Estamos en un apocalipsis Se supone ¿No? Pero están los edificios Como Si estuviesen De mudanza ¿Vale? Daría guay Que estuviesen Más decorados La verdad Más detallados Y tal Pero bueno No se le pueden pedir Peras al olmo Mete Hostias Eh, mira, mira Te lo hago No puede salir Que no sabes abrir puertas Así que no se pone Ahí dos Y para arriba O para abajo Ahí se va para allí Ahora sacamos el automático Y lo cosemos a tiros Obviamente Y eso nos da libritos Chavales ¿Qué ha sido? ¿Llamar a tus colegas? ¡Míralo! ¡Qué guapo El corre camino esto! Es brutal ¿Veis? Con armita No escapas En ningún lado Y este te da Libritos Que vienen muy bien Física no sé qué Física gatuna Tesis de graduación Bueno Coña, puñetazo no, eh Puñetazo no Estamos preparados todavía Para ello Qué locura ¡Eh! A romper Hostias Sácalo un libro Una tablet Y de nivel Comida Vale Siguiente sala Mierda Mierda Párate Quieto Loco Comidita Como un restaurante Que ha cerrado Aspirinas Y no las puedo coger Mira ¿Veis? Aspirinas Venga Voy a coger todo El edificio Este es tocho Esto chito Y las cajas estas del suelo Que son cajas de cartón No las voy ni a coger Porque te dan un papel Un papel Igual que estas basuras Que a veces te dan Uno de hierro Esto te da un papel Y tarda más en cogerlo Que lo que te da Para eso A veros una caja de estas Que te da variado La tablet Si Porque nos da El chip Que nos hace falta Para las cosas electrónicas Obviamente Y listo Siguiente Siguiente planta ¿No? ¿Ves? ¿Qué había aquí? Siguiente planta Es difícil Son tan tochos Un coñazo En verdad Como me baja la comida Siguiente planta No sé cuántas plantas son Pero aún tenemos otra Y otra Y otra Tenemos una Tenemos un montón De plantas todavía Y tienen todas Lo mismo ¿Dónde vas? ¿Tonto del culo? Tonto del culo Y mis flechas A saber What the fuck Tenemos esta planta Pero es que es todo lo mismo Como podéis ver Al final Más munición Coño Una que está vacía De zombies Me refiero Estas cajas Que estoy rompiendo Estas Nos viene bien Porque nos dan Madera y cosas Para Seguir nuestra base Nuestro proyecto De base Si le das Mejor Me cuño Mejor Cuanto menos zombies Tengamos que matar Mejor Materiales Apunta Para Romper Hay que fijarse Porque a lo mejor No estás Es un libro Y no le doy Y no lo pillo Pensando que es una tablet Venga Hola Unos refrigeridos Armarito de cosita Y escudo De policial Qué guapo Qué guapo Qué guapo Eso Hay que probar Que me decís Que tengo que empezar A usar el escudo En esas zonas Para ciertos zombies Y tal Porque si no Me van a reventar Pues tenemos un escudo Policial No sé si es bueno O no Imagino que sí Pasa que el escudo Policial No sé si te deja Utilizar armas Porque será A dos manos El escudo Es Claro Tendrá más Aguante También Parará mejor Los golpes Qué locura Romper Y listo Pues nada Vamos a salir de aquí Vamos a ir a casita A unos que dan plantas Por lootear Pero bueno Esto Ya os digo Es siempre lo mismo Puedes lootear Cualquier sitio Cualquier sitio Te da materiales Y de todo Da igual Donde lootes Así que Vámonos ¿Vale? Vamos a regresar A casita Amiguetes En el próximo episodio Pues iremos A otra A ubicación A formar Ya os digo Mi intención es Conseguir todas las habilidades Y todo Obviamente Primero iremos A por los que están más cerca Obviamente Mi motillo Obviamente iremos O sea por los que están más cerca Y luego pues Cuando no quede otro remedio Pues nos alejaremos De nuestro De nuestro sitio Obviamente Así que nada Amiguetes Yo creo que me voy a tirar ya Para casa ¿Vale? Y listo Así que nada Amiguetes Ya sabéis Si os está Molando la serie No dejéis De apoyarla Con vuestro grandísimo like Suscribiros Si no estáis Para más contenido De Night of the Dead Y nos vemos En el próximo Vídeo Hasta luego Hasta luego Te quede mejor ¡Suscríbete!